Hola chicos y chicas de youtube como estan? espero que el video se encuentre muy bien estamos aqui como en un tipo de video log mostrándoles algunas cositas, algunas novedades del canal en este caso les vamos a mas o menos porque estoy tan ausente que es lo que ha venido pasando pues en mi vida y los videos que ayer subo al canal que la verdad no se porque, bueno yo si se porque no he estado subiendo esto y ahora ustedes por primera vez me conoceran, eso es algo pues que no hago muy a menudo en mi canal de pues subir mi rostro, todo eso por asi decirlo pero ya mas o menos me conocen de pronto unos poquitos de barros que tenga por aqui, pero bueno todo eso se va componiendo les voy a comentar porque he estado de pronto tan ausente en algunas ocasiones o algo asi por el estilo en este caso es porque he tenido muchos muchos problemas con el PC y les voy a contar al final que paso con mi computador resulta que la belleza que esta ya ahi, ahi, ahi ese que esta ahi se me daño con el que diario juego, con el que diario hago gameplays, con el que diario hago pues todo exactamente el dia de hoy se me daño, ahi estan viendo mas o menos la hora que es, me retrozo un poquito ahi ven el reloj pues se me daño, exactamente se me daño el PC me saco el disco duro, la verdad no se porque se daño el disco duro sabiendo que el computador es tan bueno y bueno, aunque tiene un progresador muy deficiente pero pensé que iba a ser otra cosa y no iba a ser pues el disco duro la verdad no se cuanto tiempo quede sin subir videos a youtube porque es una novedad que yo espero terminar muy pronto la verdad el estudio me tiene tambien un poco hasta aqui y la verdad pues espero y aspiro de que yo les pueda traer un buen contenido todo esto pero obviamente me voy a tardar un poquito mas en traerselos pero bueno todo sea porque intente arreglar mi PC o intente comprar una nueva, no se la verdad como sea pero esperamos que todo el contenido que les haya gustado entonces hasta este tiempo que he estado subiendo la verdad no se cuanto tiempo me voy a demorar entonces para subir otra vez nuevamente video de pronto unos cuantos meses, no un año pero si unos cuantos meses mas o menos me demore bueno para los que no me conocen mi nombre es Marino Castañeda en este caso en el Facebook muchos ya me conoceran, muchos de mis amigos ya saben quien soy y los tengo pues agregados para que hablemos y todo eso por el estilo la verdad voy a hacer un video no muy usual porque nunca pues hago videos usualmente asi de ese tipo pero despues de que entonces compre computadora nueva o haga algun arreglo con la que tengo actualmente pueda entonces llegar a un acuerdo para entonces hacer un nuevo metodo de trabajo y subir entonces videos diarios cuanto voy a subir y bueno que es el material que voy a subir cual es el contenido que voy a subir y mas o menos cuales son las horas estipuladas por las que los voy a subir pues bueno chicos la verdad el disco duro no se porque me saco la mano la verdad la ultima vez pues que lo use que tengo uso de razon fue hace mas o menos unos dos dias en el cual pues le inserte una memoria no se si fue que esa memoria me causo pues el daño del disco duro la verdad esa memoria estaba creo estaba muy infectada sinceramente estaba muy infectada menos mas no era mia era una compañera pues que me pidio el favor de que se la examinara para sacarle pues unas fotos que tenia ahi y al parecer entonces desde ahi fue donde el computador empezo a alentarse empezo pues a caerse obviamente despues de eso entonces me fui apague el computador un rato me fui con unos amigos un rato y todo eso por el estilo y entonces ahi fue donde volví lo vine y lo prendi y ahi fue donde el computador no respondio sencillamente se quedaba iniciando windows entonces ah es un tanto extraño y no que pereza la verdad entonces yo estuve consultando con varios tecnicos y la verdad me dijeron que podria ser probablemente el disco duro hasta ahorita no tengo cierto si es el disco duro o probablemente pueda ser la ram procesador no se la verdad la verdad los computadores portatiles nunca me han gustado a mi la verdad es porque mis padres no tienen pues para darme mas la verdad no se que voy a hacer probablemente entonces me quede un tiempo ausente la verdad unos cuantos meses ausente mientras puedo intentar comprar un disco duro nuevo o intentar entonces comprar una computadora de mesa porque yo no la verdad no seguiria gastando mas con un portatil porque no la verdad no es mi estilo exactamente bueno entonces yo creo que mas o menos eso queria informarles es algo un video informativo pues informandoles que mi computador se ha dañado y que bueno la verdad aqui aqui atras pueden ver otro exactamente sin un tanto oscuro aqui 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 por aqui por aqui por aqui vamos a mas o menos aqui esta no se ve muy bien la verdad no se ve feo se ve feo se ve feo entonces pa que pa que esa computadora tambien sirve esa es de mi hermano pero la verdad no tiene pues esta reta grafica imposible pues jugar los juegos que juego actualmente y los que tengo en los que subo al canal y entonces la verdad no se que hacer espero entonces solucionar este problema lo mas pronto posible y traerles entonces el contenido a ustedes como se ve esperamos entonces que les haya gustado este video estoy un poco triste pero bueno poco a poco se puede hacer algo bueno nada mas que decir un saludo a todos y nos vemos de aqui a unos dias o aqui a unos meses no se chao chao